Soy Mariana Campos, desde Buenos Aires, Argentina, para mi canal Jardín Cactusero. Y en esta ocasión tenemos una cajita que vino de la mano de Ceci Cactus. Ella es de Mar de Plata, así que vamos a ver qué cosas hermosas hay en esta caja. ¿Me acompañan? Perfecto, vamos a empezar a retirar todos los papeles que tiene la caja. Muy bien, miren qué lindo. Les quiero mostrar cómo viene la cajita. Espero que se note. Viene todo muy, muy prolijo. Muy bien, vamos a volver a colocar el celular acá. Perfecto, para que puedan mirar. La primera, en una bolsa con su debido nombre. Es una albira, no es que te veía albira. Vamos a ver acá. Perfectamente envuelta en un papel. ¡Guau! Miren. Miren, miren lo que es. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Es una Echeveria albira. ¡Preciosa! Vamos con la siguiente. Una Echeveria Green Rose. Todos los paquetitos, dice Ceci Cactus, hechos con amor y corazones, la verdad. ¡Hermoso, Ceci! A ver acá. A ver, a ver, a ver qué tenemos acá. Es que veía Green, Green Rose. Es verde. Es muy bonita. Muy hermosa, la verdad. Es bellísima. Vamos a ver otra más. Esto por ahí lleva su tiempo, así que hármense de paciencia. Humberto Villa. Lo que veo de Humberto Villa. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que no se haga un video muy largo. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! Vamos a ponerle su debido papel. Esta es una Echeveria NN de Brasil. O sea que no tiene un nombre, pero viene de Brasil. ¡Miren qué hermosa! ¡Qué divino! Sus colores verdes. Y se ve que por el frío va a ponerse las puntas rojas. ¡Preciosa! Vamos por acá. Morning Light. Es una Echeveria también. ¡Miren! 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 Aquí está. ¡Qué color es hermosa! Está un poco cerrada porque viene en transporte. Pero miren qué hermosa que es. Está perfectamente. Vamos por acá. Esta es una Elegance. Es muy conocida la Elegance, pero yo no tenía. Así que bienvenida a mi colección. La querida Elegance. Hermosa Elegance. ¡Qué hermosa! Tiene también las puntas de color oscuro. Así que el frío de Buenos Aires le hace muy bien. Bienvenida a Echeveria Elegance. Seguimos por acá. Esta es una mamilaria elongata. Que la mía se secó por completo. Así que bueno, vamos a ver por acá. Es pinchuda, así que la vamos a tratar con tospeto. Es conocida también. Tiene las puntas de color oscuro, rojo oscuro. También es muy linda. Vamos a echarla por aquí. A ver acá. Esta se ve que es grande. Dice AFF Imbricata. Yo creo que es una Afinis con Imbricata. No, la verdad que no sé. Af Imbricata dice. Así que debe ser una cruza de la Afinis. Con la Imbricata. Miren lo que es esta roseta. Por favor, no se puede creer. No se puede creer lo hermosa que es. Debe ser una híbrida de Afinis con Imbricata. Tiene así la forma de la Imbricata. La Afinis, si no me equivoco, es toda oscura. Así que bueno, lo vamos a averiguar luego y se los contaré. Qué bonita, ¿no es cierto? Espectacular. Acá viene otra gorra también. Laurens. Una que vería Laurens. Laurens. A ver. Wow. Qué bonita. Qué bonita. Sí, se pueden ver que tiene las puntas también rojas. Laurens. Qué hermosa. Bienvenida a mi casa, Laurens. Divina. La Laurens. Vamos por acá a ver más. Rosa norteña. A ver, esta rosa norteña. Wow. Miren lo que es. Qué delicada. Esos colores rosas. Están en perfectas condiciones. Gracias, Ceci. Esta rosa norteña. Es increíble. Vamos a ver más. Esta belleza azulita. Equeveria azulita. Qué hermosa. Miren, qué delicada. Qué hermosa que es. Es una Equeveria azulita. Qué bueno que vienen con sus nombres realmente. Qué delicada. Vamos por acá. Este bebé dice... La serrana. Equeveria serrana. Están perfectamente envueltas. Están bien secas sus raíces. Qué hermosa que es. Qué hermosa que es. Es totalmente oscura. Qué linda que es. Es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Miren que si se aburre en corto y hacemos otro video. Este es un híbrido. Este es un híbrido de la híbrido por pálida. La cruza. Ustedes saben que la laui es súper pruinosa. Y la pálida es grande. Así que la cruza es mucho... ¿Cómo se llama? Mucha pruina. Y miren qué hermoso. Ya viene con hijos. Miren. Futuros hijos. Qué lindo. Así que va a ser una Equeveria. Deporte más bien grande. Con mucha pruina. Pero miren. El color de sus puntas. Qué belleza. Qué delicada. Qué linda. La verdad Ceci. Muy agradecida. Voy a poner para acá. Por cómo. Están las Equeverias. Esta es una Equeveria Limón Rosado. A ver. Ay, qué linda. A quien no le gustan ese Equeverias, ¿verdad? Miren. Limón Rosado. Qué perfección. Qué perfección que tienen. Todavía falta, amigos. Uy, esta es grande. Es grande. La Equeveria Zorro. Es bastante grande. Así que. Uy, qué hermosa. Toda la tierra que hay acá. Miren lo que es. Qué hermosa. Qué linda. Miren. La verdad que es súper grande. Súper grande. Esta Equeveria Zorro. Es una de las más grandes que vienen en esta casa. Esta es la Equeveria. Esta es mi idea. A ver. Qué linda. tiene mucha pruina también así que hay que tener bastante cuidado cuando uno las toca para plantar mucho cuidado acá vamos a ver white plants como dije estas vienen de la mano de Ceci Carpus busquenla en Facebook en Instagram también es una white plants super carnosa hermosa hermosa están perfectamente secas sus raíces así que no voy a tener ningún problema en manipular y acá es la frutilla del postre no se las voy a mandrar hasta que no las saque esta es la más complicada para embalar y para tocar porque es blanca tiene mucha pruina bueno en este caso no es tan blanca es pruinosa miren lo que es es la hermosa la mi sueño cumplido amigos acá en Buenos Aires es algo de lo más pero conectado buscando dispositivos uy miren que hermosa conectando que divina que es ya tiene su escapo floral así que vamos a hacer así que vamos a hacer algo con él para reproducir la hermosa la vamos a ver acá se trae una bolsita es una bolsita de Ceci cactus gracias Ceci muchas gracias y acá la caja trae vamos a la caja que está a la bolsa perfecto está todo en orden bueno voy a mostrar un poquito más a ver vamos a agarrar este esta es la laui como ya habíamos dicho que divina bueno mis amigos espero que les haya gustado este video que hacía mucho tiempo que no hacía este miren que lindas que están son un montón la verdad estoy muy muy contenta de como están como han llegado no han sufrido para nada están en perfecto estado todas absolutamente todas así que bueno amigos gracias espero que les guste que puedan identificar y después voy a mostrar como las voy plantando con sus respectivos nombres como ustedes bien saben y por supuesto gracias a Ceci cactus porque estuvo todo perfecto perfecto más que agradecida les mando un besote grande a todos y bueno nos estamos viendo con el próximo video de replante nos vemos